¿Qué pasa con la autoridad de aguas? La tarifa de agua para hogares que consuma más de 20 metros cúbicos al mes, no, fue terrible, la gente no se lo perdonó, ¿no? Por ello es que el ministro de Aguas ha posicionado hoy a Luis Araujo, Alejandro Luis Araujo, como el nuevo director de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Sanamiento Básico, en reemplazo de Karina Ordóñez, ¿no? La EPS, recordamos, el viernes fue que autorizó este incremento temporal en las tarifas de consumo de agua por escasez hídrica y sobre consumo estacional del agua, dijo la autoridad, medida cuestionada, rechazada por los ciudadanos, ¿no es cierto? Que no aceptaron para nada esa disposición. Las diferentes EPSAs, ¿no? Empresas de agua de las distintas ciudades del país, dijeron, no vamos a incrementar a pesar de esa determinación. Claro, porque ellos sí lo tenían bastante claro, la reacción social que iba precisamente a generar de rechazo contra esas autoridades locales. Por lo tanto, como eso no fructificó, no fue recibida esa noticia con agrado, ni siquiera en las empresas de agua potable, hoy el gobierno decidió cambiar esa autoridad. Y la nueva autoridad, la que la ven firmando ahí precisamente su carta de designación, dijo, ciudadanos bolivianos, no se preocupen, no va a haber ningún incremento en las tarifas de agua como el que fue anunciado la pasada semana. Todo se mantiene igual, no cambia absolutamente nada, la resolución ha sido anulada.